para esos nuevos diseñadores que están empezando qué consejos le daría para triunfar en el mundo de la moda bueno yo creo que es una carrera lo que les digo que tienen que ser apasionados tienen que ser apasionados y ojalá lo hagan por sus propios medios crezcan a pulso porque esas apariciones así esas trepadas tan tan inoportunas es un arma un arma de doble filo yo creo que un diseñador tiene que tener un proceso de evolución de maduración ir conociendo su estilo posicionarlo entonces yo creo que lo más importante es perseverar yo creo que muchos salen y quieren ser diseñadores de moda porque creen que es todo lindo es todo bello es el blog las pasarelas la belleza ahora ya hay muchas cosas dentro la moda y ahora está el tema de las periodistas de moda de las blogueras las styling las personas chopper todo eso me entiendes porque la moda no es solamente diseñar yo sí lo que soy el diseñador y por ser diseñador igualmente puedo ser asesor de imagen puedo ser personal chopper puedo ser todo lo que tenga que ver dentro de mi carrera lo que no cojo es una tijera y un lápiz para hacer un estilismo un maquillaje porque yo creo que eso ya lo hace otra persona pero lo que es moda yo creo que abarca porque es ya hoy en día tengo un equipo grande que a la hora de hacer un style y pues yo digo que es lo que va con que pero hay una persona que está encargada y es la que sabe exactamente cómo quiere cambiarme la historia cada vez yo le hago una historia y si yo le digo cámbiala ella tiene todo el derecho de cambiarla porque una persona profesional de hacer cambios con las mismas piezas que están diseñadas porque el uno como uno puede diseñar yo puedo diseñar esa chaqueta va con este pantalón pero ella o él le está haciendo el estilismo puede poner esa chaqueta con una falda y el pantalón lo puede poner con un t-shirt entonces yo creo pero son dentro de la misma colección porque la colección tiene que ser versátil una colección tiene que yo pensar que todas las piezas jueguen con todas a la hora de comprar tres piezas de las tres piezas el consumidor haga seis looks entonces yo creo que no solamente dibujar y hacer mamarracho y sacar un poco ropa bonita sino que hay que tener en cuenta muchas cosas